¿Has venido y tal? ¿Todavía no habéis podido entrenar todos juntos? Sí, una semana típica con varios actos que han habido, que se han tenido que ir varios jugadores. También hemos tenido un partido amistoso, donde no hemos podido estar todos los componentes de la mantilla, y bueno, es que hace complicado un tema así. ¿Qué tal te visteis en el partido? ¿Qué jugasteis central o de pivote? Bien, la verdad es que son partidos de muchas probaturas, donde se encajoran mucha gente nueva, la gente del filiante, que no hemos jugado prácticamente juntos, y son probaturas, y bueno, y el míster pues tomará sus decisiones y todo más. El domingo al principio un partido especial para ti, ¿no? Sí, un equipo donde me enfrento al equipo que me ha guiado futbolísticamente, y bueno, pues la verdad es que yo tengo saludado a Sevilla, y estoy muy agradecido al club, a toda la gente que compone el club, y ser especial volver al pivote. Una plantilla diezmada con seis bajas, los iraníes fuera con su país, un jugador tentado con ofertas de otro equipo, Morreal que es un jugador insustituible, en principio lesionado, es la mejor manera, muchos contratiempos, ¿no? Para este último partido del año. Bueno, yo prefiero no pensar en los contratiempos, y pensar en que los que estamos tenemos que sacar el partido adelante, ya es hora que consigamos tres puntos fuera de casa, y bueno, los que estamos somos que tenemos que dar la cara, sabemos que es complicado el pivote, pero sabemos que no están en su mejor momento y que se puede hacer daño. Y que Sevilla no los puede hacer daño.